Y luego, cuando me rompa el corazón mi futuro novio, le voy a dedicar esta canción. Y luego, cuando me rompa el corazón mi futuro novio, le voy a dedicar esta canción. Es una canción que fue escrita aquí. Es una canción que tiene la cultura de Oaxaca. Y también es una canción que tuve la oportunidad de poder cantar en los Latin Grammys. Y por cierto, me nominaron a dos de esos, pero los perdí. Pero también tuve la oportunidad de cantarlo en los Grammys americanos. Y también perdí ese Grammy. Pero lo que no se pierden son las tradiciones con esta canción. Así que muchachos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!